Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes Y ahora es el segmento del cuidado de las mascotas Tenemos el gusto y el placer de tener por acá a esta estimada Carol Ayala De Veterinaria Anihai Con la cual vamos a hablar sobre las mascotas Los procesos de cuidado y bienestar De ellos, ¿cierto? Sí Ok Y también le digo que usted puede llamar ahorita para participar en la anífera Que es un tranquilizante natural para mascotas Escuchen bien Tranquilizante natural para mascotas Esto le va a ayudar para que se mantenga más relajado Para que esté tranquilo No es para todas las mascotas Para que se mantiene alterada Que obviamente se mantiene muy excitada Y que hay que evitar pues de que esto pueda pasar a una situación de riesgo Es por eso que usted llame Y perfectamente aquí tiene este tranquilizante natural Solo llame a los números que aparecen en pantalla Y puede ser el ganador ¿Viste más, Carol? Buenos días Tanto tiempo Te hayas perdido ¿Te hayas perdido? ¿Todo el año no hayas perdido? Todo el año ¿Cómo estás, Carol? Bien, gracias a Dios Bien, bien acompañada ¿Verdad? Hoy te trajiste a tu retoño Así es Ya va conociendo también el proceso de lo que es el ámbito de la veterinaria Capaz ya se hace veterinario Ojalá 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 que tenga que ver con animales Ojalá Recordemos que vienen los managuas Tienen ahorita sus fiestas patronales Entonces con ella conlleva Claro, para el que cree en Sí Y para que no cree también Igual Exactamente Entonces quería tocar ese tema Porque es una época donde personas Pueden llevar a sus macotas a estas procesiones Por algún tipo de promesa Que van a cumplir Y a veces no tomamos en cuenta el bienestar de nuestras mascotas Entonces el ruido conlleva un estrés a ella Entonces hay que procurar hacer esta travesía lo más amigable con nuestras mascotas Tomar en cuenta la deshidratación que ellos pueden padecer en esos caminos Tomar en cuenta que tal vez pueden tener un ataque de ansiedad en ese momento Y tal vez no saben cómo actuar y no saben cómo empezar a tratar desde antes a nuestras mascotas Entonces, ¿qué más? Las personas que viven en el trayecto donde pasan también las procesiones Estos animales están expuestos también a estos ruidos Entonces es lo que quiero que el día de hoy hablemos y toquemos Y lo voy a ampliar un poco más A todos aquellos que sacan a sus mascotas del país Y los meten en un avión Tienen que también tomar en cuenta todo eso Yo tengo un amigo que ahorita 18 horas pasó la mascota En un avión Y obviamente hay que ver todo eso Le dieron un tranquilizante Y si tiene la suerte la mascota de poder ir en cabina con sus dueños Es excelente Pues su travesía Hay unos que más encargan Exactamente Oye, mi estimada Carlos Es interesante lo que estás mencionando Pero no solo con el hecho también De tener en cuenta hidratación El tener en cuenta el ruido que va También tener en cuenta que si usted nunca ha sacado a su perro Y es primera vez que lo llega a una procesión Y no lo saca a pasear nunca No está acostumbrado a ver a un montón de gente Entonces también va a estar demasiado excitado Entonces esto altera todo el ambiente Puede conllevar hasta conductas agresivas Y tal vez tu perro nunca ha tenido ninguna Pero por el estrés que sufre Puede, su manera de defensa Puede actuar agresivamente ¿Qué hay que hacer entonces para ello? Porque muchos lo van a llevar Puede, conocemos bien A pasear A pagar promesas Al hecho de poder llevar ¿Qué tienen que hacer? Primeramente, como decimos Si no, nunca han estado expuestos Lo ideal es que eviten llevarlo Eso es lo ideal Porque sometemos a traumas futuros al perro Tal vez el perro, no tenés un perro traumado Pero lo expusiste a estas situaciones Y el perro se traumó por el ruido Se asustó mucho Y vas a tener un perro con traumas ahora Entonces, lo segundo Hay tratamientos naturales de uso veterinario Que se pueden administrar a nuestras mascotas Perritos y gatitos Para prepararlos antes de tiempo ¿Cuánto antes de tiempo? Pueden ser hasta 5 días antes Por ejemplo, el día de hoy Traemos de obsequio Unas tabletitas que son relajantes naturales Llevan extractos de manzanilla y valeriana Entonces, estos se administran 5 días antes Dependiendo del comportamiento del perro Si tenemos un perrito Por ejemplo, va a pasar la bulla Voy a saber 5 días antes de empezar a actuar Dependiendo de la intensidad De la ansiedad de la mascota Vamos a mandar el tratamiento Por eso es importante no solo comprar la pastillita Sino buscar la asesoría de nuestro médico veterinario Para así buscar las dosis adecuadas Que a nuestra mascota le va a servir Porque nunca es lo mismo un caso que otro Hay animales que con una sola dosis en el día Pasan muy bien Ahora, estos medicamentos No es que el perro te va a pasar dormido Sino que va a pasar tranquilo Tranquilo, no te lo va a sedar Hay algunos que te ofrecen tal vez una gotita Que se administran Esas gotitas yo no las recomiendo Porque lo que hacen ellas Es que evitan que el perro se pueda mover Pueda caminar Pero mentalmente el perro está consciente Y lo que queremos evitar es aumentar el trauma que tiene el perro Entonces es como que nosotros estemos inmovilizados Y vemos lo que nos da miedo Y se viene acercando El trauma va a acrecentarse Entonces no vamos a resolver el problema Nosotros vamos a estar tranquilos Porque el perro no está histérico Llorando, chillando, aullando Pero nosotros Porque no estamos con la bulla del perro al lado Pero el perro en sí lo está pasando mal Ahora en el caso de los gatos también Hay también medicina que se les puede administrar Hay variaciones también Hay productos que son feromonas Que te ayudan a que el gato cambie su chip Se pone alegre por el olor de la feromonas Hay otros que estimulan a que la producción natural de hormonas Que ayudan a que el gato se sienta bien Haya más producción Entonces hay variables también dentro de los productos Y hay que buscar, como les digo Qué tratamiento es el que nos va a servir más Para la mascota que nosotros tenemos Y lo bueno es que está diciendo Que por lo menos con cinco días Están en tiempo todavía Y no solo para aquellos que van a ir en procesión O van a ir a salir Exacto También para no se quedan en casa Los cuales pueden también sufrir Porque pasa ahí un ruido Hay una actividad siempre Hay pólvora, recordad que hay pólvora en eso Y a ellos pues les da mucho miedo y ansiedad Recuerden otra cosa No dejar nunca solo a nuestra mascota También el apoyo moral y el sentirse acompañado También ellos se relajan pues Y con la lluvia Hay muchos que ahora con la lluvia también Que no están tan acostumbrados a ese montón de rayería O al ruido intenso de la lluvia en el techo Exacto Obviamente En este caso es como más incontrolable Porque realmente a veces el pronóstico te dice Va a llover a torrenciales y no llueve Correcto Entonces pero en situaciones como los viajes Esta fiesta Las mismas navidades Que también ya estamos cerquita Pues entonces es importante ya documentarnos Y evitar que nuestras mascotas pues las pasen mal Oye, ¿esto se lo puede dar cada cuánto tiempo? O sea, pues dijiste cinco días para prepararlo Pero luego del día si lo tienes que seguir dando ¿Se lo puede retirar? Se puede dar Se puede dar Por lo general Podemos darlo unos diez días No es un producto que es para uso diario permanente No es un producto Son para situaciones específicas Que ya sabemos que van a ocurrir Y queremos evitar que la mascota la pase mal Entonces lo mejor es que si usted quiere dar una dosificación Mejor vaya al veterinario Le consulte con el medicamento Y cuál es la dosidad adecuada y el tiempo a emplear Y para ello, ¿dónde estás ubicada? Mi estimada Carol Dicen que aumentaste diez varas más Sí, así es ¡Ah! ¡No se lo habían venido! Ya no se va a llamar Vía Progreso Se va a llamar Anijay, la colonia Sí, totalmente Ya lo vas a decir desde los semáforos Desde la esquina hasta la otra esquina Estamos ubicados en Vía Progreso De los semáforos de Vía Progreso 75 varias hacia el lago Sobre la calle Marginal A mano derecha Nuestros números de teléfono El 87 87 97 87 Facilito para que usted no se le olvide Y pueda comunicarse con nosotros Cualquier duda, sugerencia de temas También, por favor, estamos abiertos Si usted quiere algún tema que quiera Que toquemos acá Pues bienvenida a las ideas Y aparte que este segmento es para ustedes ¿Verdad? Si usted tiene alguna duda Con mucho gusto las tratamos acá ¿En redes sociales? En redes sociales Nos pueden ubicar en Facebook Como Veterinaria Anijay Ahí está, entonces Ustedes se pueden buscar De la próxima vez va a ser Desde el semáforo hasta un restaurante De comida asiática Que hay por ahí Y todo va a ser la dirección de Me estimada Es caro la idea Muchas gracias por habernos acompañado Nosotras si terminamos la revista La mañana de este día martes Deseamos que usted la pase muy bien Y lo espero mañana miércoles 8 puntos de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos